Las mujeres terminaron sollozando en un muelle de las Bahamas, mientras su crucero se alejaba con sus hijos a bordo. Un pasajero del crucero grabó la dramática escena y subió el video a las redes, diciendo que no estaba bien que se marcharan sin ellos. Pero un comunicado de la línea de cruceros Norwayan dijo que todos los pasajeros sabían la hora de partida y que cuando la mujer no llegó a tiempo, su esposo fue por ella, pero no alcanzaron a llegar de regreso. Los hijos permanecieron a bordo con sus tíos y días después, todos se reunieron en Nueva York. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.